¡Hola amigos! Bienvenidos a Figuras de Plastilina por Search, tu canal de Figuras de Plastilina. Continuamos con el especial de Thor Ragnarok y continuaremos realizando estas figuras. Así que ya lo sabes, si aún no te has inscrito al canal, te invito a que te suscribas para que puedas ver más videos como este. Y para este video realizaremos a Hulk, pero en esta versión de Gladiator. Así que esperemos que te guste este video amigo y puedas realizar esta figura en tu casa. Y bueno amigo, pues comencemos. Para esta figura vamos a listar plastilina de color verde, blanca, café, azul, roja y gris, la estructura de alambre, herramientas, unicel y silicón. Vamos a cubrir nuestra pequeña estructura de alambre con plastilina verde. La vamos a construir completamente y deberá de quedar de esta manera. Ahora vamos a repetir el mismo procedimiento que hicimos con Surtur. Todos los pasos que realizamos para poderle dar la musculatura. Y así es como hará de verse una vez que ya hemos puesto todos los músculos. Si no has visto el video de cómo hacer a Surtur, te invito a que lo puedas ver. Lo encontrarás en mi canal como parte de este especial. Ahora vamos a hacer lo que será la armadura de Gladiador. Vamos a utilizar un poco de azul y lo vamos a poner de esta manera. Ahora vamos a utilizar un poco de café y vamos a diseñar o realizar pequeñas partecitas las cuales serán parte de la armadura que llevará nuestro Hulk. Vamos a hacer algunos detalles con esta herramienta que tiene un poco de filo. y simplemente le vamos a poner algunos detalles con el resto de plastilina de color café. observa muy bien para que los puedas realizar en tu casa. Vamos a seguir utilizando la plastilina color café para darle más detalles y realizar más partes de su armadura o del traje que llevará Hulk. Ahora vamos a hacer parte de la armadura que llevará en sus pies. Para esto vamos a utilizar un poco de color café. De la misma manera vamos a utilizar el color gris y el color azul. Ahora vamos a seguir con el resto del cuerpo. Vamos a utilizar un poco de plastilina blanca y vamos a hacer estas líneas solo en esta parte del cuerpo. Vamos a pegar algunos pequeños detalles en la parte del abdomen y del pecho, unas pequeñas tiritas. Y pondremos un poco de plastilina gris simplemente para darle un poco más de detalles. De la misma manera esto lo haremos en su espalda. Ahora vamos a utilizar un poco de gris y un poco de azul para realizar los detalles de la armadura del brazo. Esta armadura solamente la llevará en su brazo izquierdo. Y para esto vamos a hacer varias secciones con la plastilina de color gris. A la cual le pondremos un poco de café para hacer una especie como de tiritas o correas con las que se unen estas piezas. Y simplemente para que tenga un poco más de detalle la figura. Ahora vamos a utilizar un poco de azul para hacer el detalle del hombro. Esta parte de la armadura que va en el hombro. Le vamos a dar esta forma utilizando unas pequeñas tiritas de color azul. Y una vez hecho esto simplemente lo colocaremos en el hombro de nuestra figura. Y en su brazo derecho vamos a poner un pequeño, solamente será una pequeña sección de la armadura. Solamente llevará un poco en su mano con algunos pequeños detalles para que se vea un poco más cool. Una vez hecho estos detalles vamos a continuar para hacer el rostro de nuestra figura. Vamos a utilizar un poco de plastilina verde. Le vamos a hacer un pequeño orificio donde irá su boca. Nosotros vamos a hacer a Hulk como gritando, que está muy enojado. Y para esto hacemos este pequeño orificio. Vamos a moldear su nariz. Y vamos a utilizar un poco de rojo, el cual vamos a colocar adentro de su boca. Y después utilizaremos un poco de blanco para hacer lo que serán los dientes. Nos acomodaremos muy bien con una herramienta que pueda servirte. Yo utilizaré esta que utilicé para hacer su boca. Y después utilizaremos un poco de blanco para hacer sus ojos. Ahora vamos a utilizar estas tres pequeñas secciones para hacer su casco. Se lo vamos a colocar con mucho cuidado. Y así es como hará de verse. Ahora simplemente uniremos la cabeza al resto de su cuerpo. Y así es como hará de verse nuestra figura. Ahora simplemente terminaremos lo que son sus pies. Para esto vamos a utilizar un poco de plastilina verde. Le vamos a formar los cinco dedos. Y pondremos un poco de café. Yo haré este pequeño corte para poder colocarla de esta manera. Pondremos un poco de café para sostener la figura o para dar a entender que se une en esta parte. Y simplemente le añadiremos algunas armas. Y ahora simplemente pegaremos la figura a nuestro pedacito de unicel. A esta maqueta que ya habíamos hecho anteriormente. Y lo pegaremos. Y bueno amigo, eso ha sido todo. Espero que este video te haya gustado y hagas poder realizar esta figura en tu casa. No olvides que si el video te gustó, comentalo, compártelo y suscríbete para más videos como este. Continuaremos con el especial de Thor Ragnarok. Nos vemos hasta el próximo video.